Pues la verdad que agridulces, estoy muy contenta por haber hecho historia y haber conseguido otro título, pero me hubiese encantado poder estar rodeada de muchísima más gente como suele venir a los combates. Pero bueno, aunque yo estaba un poquito desconforme, sé que estaban apoyándome desde casa, que tuvimos la oportunidad de que lo echasen en televisión. Pues sobre todo a la hora de los entrenamientos, uno, la mascarilla, he tenido que hacer muchos entrenamientos con ella puesta, no he podido desarrollar las capacidades físicas que estoy acostumbrada en otras preparaciones y otro gran hándicap ha sido el poder entrenar con más personas, con gente. Estoy acostumbrada a hacer sparring con otras personas, en esta ocasión ha sido todos con una misma persona, que ha ido fenomenal, pero sí que en otras ocasiones puedo hacerlo con más gente y ahora he estado muy limitada. Pues en el día del pesaje llego al límite de 47,6 kilos y luego tengo 24 horas para recuperarme, hidratarme. En esas 24 horas subo unos 5 kilos o así, casi todo es líquido porque me exprimo antes del pesaje y para competir en unos 51 kilos el día del combate, para estar ligera pero con más peso, 51-52. Después a lo largo de la semana en el combate se vuelve a sudar un montón, se vuelve a perder un montón de líquidos, me quedo en unos 50 kilos o así y a lo largo de esta semana en la que no hago actividad física, recupero todo la musculatura y no estoy activa para nada, estoy de descanso, vuelvo a subir a unos 53 o así. Pues es fundamental, la carrera a la hora de preparar mis combates es fundamental. Lo que sí hacemos es una carrera más específica, más larga, de más kilometraje, de rodar más tiempo al principio de la preparación y conforme vamos entrando en la fecha cercana a la pelea se van acortando los tiempos y ya nos metemos en serio en la pista de atletismo a hacer series más rápidas y cada vez más cortas según se acerca el combate. Pues dadas las condiciones que se dan, me siento especial por poder estar aquí y poder formar parte de vuestra familia, de la familia de la carrera de la mujer, porque hay muy pocas personas y me siento una privilegiada por formar parte, ojalá que sean muchos años más.